transformados por la fe hoy alimentándonos con la palabra de dios buenos días hermanos que la paz el amor y la gracia de dios esté con todos nosotros hoy es viernes 17 de junio y con mi iglesia seguimos meditando en el libro de los hechos de los apóstoles un libro que nos describe y nos enseña la obra sobrenatural de su espíritu santo en los inicios de la iglesia es asombroso ver cómo dios utiliza sólo a 12 hombres transformados por el evangelio y llenos del poder de su espíritu para iniciar el movimiento más grande que ha visto la historia de la humanidad de una forma sobrenatural y que aún sigue vigente y avanzando hasta la consumación de los tiempos porque su palabra dice que el cielo y la tierra pasarán más su palabra no pasará hoy meditaremos en hechos 2 21 que nos dice y todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo hermanos y hermanas no podemos quedarnos en sólo un versículo sin mirar el contexto de la palabra de dios recordemos lo que el apóstol pablo le enseña a timoteo leo segunda de timoteo 3 15 16 desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en cristo jesús toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra aleluya no todo aquel que dice seguir al señor hace su voluntad pues en lucas 6 46 jesús no dice porque me llamáis señor señor y no hacéis lo que yo digo y continúa diciendo todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace os indicaré a quien es semejante semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso fundamentos sobre la roca y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca más el que oyó y no lo hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa la obra de dios es sobrenatural de principio a fin y así como su encarnación y su resurrección son algo que no tiene explicación también lo es la visitación del espíritu santo en todos nosotros la palabra en hechos 1 8 no dice pero recibiréis poder cuando el espíritu santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en jerusalén en judea y samaria y hasta los confines de la tierra si hay algo que debemos reconocer es que la principal acción que el espíritu santo causa en el creyente es convicción y arrepentimiento llena al que cree de su poder bautizándolo y empoderándolo así como lo hizo con los doce que se encontraban en el aposento alto equipándolos para testificar y transmitir la voluntad de dios la cual es buena agradable y perfecta y nos anima nos instruye nos advierte nos da convicción de pecado para poder reconocer ante dios lo que es bueno y lo que es malo nos lleva a reconocer en su palabra lo que dios aborrece y lo que dios nos está llamando a hacer es a través del espíritu santo que podemos ser testigos efectivos de la obra de dios y el crecimiento lo dará solo el señor en la medida que se lo permitamos y obedezcamos lo que dios nos manda y nos llama a hacer cuando jesús mandó a sus discípulos a ser testigos de su obra lo hizo cuando ellos habían experimentado personalmente su salvación y el poder transformador de su espíritu en sus vidas y ahora era hora de que ellos fueran esos testigos hechos 4 20 dice porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído la obra sigue siendo del espíritu y el llamado que juan el bautista hacía es el mismo llamado que debemos practicar diariamente debemos arrepentirnos para la conversión de nuestros pecados puesto que todos somos pecadores nos es necesario arrepentirnos de nuestros pecados de aquellos que hemos cometido con intención o sin intención pero especialmente de aquellos que se han quedado enterrados en lo más profundo de nuestro ser y que el paso del tiempo los ha hecho ocultos aunque el mismo mundo se encargará de hacernos lo ver normales y no nos permite ver lo que impide que su espíritu entre morar en nosotros nos es necesario arrepentirnos para poder estar habilitados para recibir ese espíritu santo que dios nos dejó recordando siempre lo que nos dice romano 12 2 que no debemos conformarnos a este siglo sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la voluntad de dios la cual es buena agradable y perfecta dios los bendiga hermanos transformados por la fe hoy traído a ustedes por la iglesia metodista edward en gaydesburg maryland no